me llamo francisca martín lobo todos me llaman paqui nací en san martín del tesorillo mi vivencia han sido por el resto de españa porque he recorrido mucho españa me casé joven tengo cuatro hijos siempre me he considerado una persona con mucho amor propio sigo teniéndolo y no me considero nunca mejor que nadie ni nadie está por encima mía ni yo por encima de nadie sigo viviendo sigo con mis problemas y mi forma de ser sigo hacia adelante participo en muchos talleres de mi pueblo que me viene muy bien estoy en teatro en escritura en lectura en fin que sigo viviendo y seguiré viviendo mientras me aguante la vida